A la hora de la comida, nosotros te acompañamos y te consentimos. Información cultural, social, deportiva, espectáculos y videos virales. Nos esperamos todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por los sistemas de cable de la Cuenca del Papaloapan. Interactúa con nosotros en vivo a través de las plataformas digitales en Facebook, TVBus, Televisión, Canal TVBus y TNT.